Los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 llamaron la atención por el regreso de Sudáfrica luego de 28 años de suspensión por el apartheid y el inolvidable Dream Team. El primer jugador en confirmar su asistencia fue el mítico Magic Johnson, quien posteriormente convenció a Larry Beard de unir fuerzas. A estas dos leyendas se les unieron nombres como los de Charles Barkley, Clyde Drexler, Patrick Ewing, Karl Malone, David Robinson y Jock Stockton. Faltaba la cereza en el pastel. Michael Jordan, quien no estaba convencido de jugar, pero terminó accediendo ante la presión publicitaria y la convocatoria de su compañero de mil batallas en los Chicago Bulls. La selección de básquetbol de Estados Unidos, compuesta por primera vez por jugadores de la NBA, ganó la medalla de oro promediando 44 puntos de diferencia por partido ante sus rivales. Al final, el Dream Team de Barcelona 92 dejó un legado imborrable como uno de los mejores equipos de la historia del deporte.